¡No me paro! ¡No me paro! ¡Again, los zigzags! ¡No me paro! ¡No me paro! ¡Yoohoo! ¡Saltad! 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 ¡Mira dónde están! ¿Eh? ¡Los Isaac! ¡Mira dónde van! ¡Estaban aquí abajo! Nos hemos asustado, ¿no? Sí. Aquí hay que mirar dónde giras. Era más fácil por ahí arriba, ¿no? ¡No! 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 Nos están llamando Impresionante Empezamos con el botón ¿También estás slaiendo? Amariquita, está la cierra Amariquita, está la cierra Si, si se pega esto que no veas El culo para atras y ala El camino se va más a la derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Esto ahora por ahí, por ahí detrás Cuidado aquí con la hierba alta Hace izquierda a derecha Donde estás tú, por ahí detrás Derecha, derecha Derecha Hay que ir a la derecha Derecha cuando puedas Derecha, derecha No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a quedar sin frenos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.